Saludos, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar nuestras sesiones de biología del CEPU de la Municipalidad de Pocoyán. Así que hay que estar muy atentos. Me voy a presentar, mi nombre es el biólogo Ronald Ticona Cárdenas y voy a tener este gusto de compartir con ustedes clase a clase un poquito más para que aprendan sobre biología. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a repasar los principales personajes relacionados con esta ciencia. ¿Qué más? Las ramas de la biología, las ciencias que forman parte de lo que es la biología. Además vamos a hablar de los reinos de la naturaleza. Quizás recuerdas el reino monera, protista, fungi, acá lo vamos a ver. Y también hablaremos de los dominios, que es la categoría taxonómica de mayor rango jerárquico el día de hoy. Muy bien, pues empecemos. ¿Empecemos con qué? Con los principales personajes. A ver, recordemos un poquito de historia. Ahora, retrocedamos en el tiempo, más o menos por el año 300 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, un filósofo griego de nombre Aristóteles fue el primero que clasificó a los seres vivos. Por lo tanto, Aristóteles es considerado padre de la biología. Recuerda, Aristóteles, 300 antes de Cristo. Y así muchos personajes fueron participando en lo que es el estudio, aportando en relación a lo que es la biología. Pero empecemos con el concepto, ¿pero qué cosa es biología? Etimológicamente, resulta de unir dos voces griegas. Víos, que es vida, y logos, que significa tratado o estudio, o podemos traducirlo también como ciencia. Entonces, ¿qué es biología? Es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. ¿Quiénes utilizaron por primera vez, quiénes popularizaron este término? Tenemos que hacer referencia aquí a Lamarck y a Trevinanus, allá por el año 1802. Entonces, allí tienes a nuestro amigo Trevinanus y acá está nuestro amigo Lamarck. Entonces, son los que popularizaron, los que acuñaron, los que difundieron el término biología que conocemos el día de hoy, como la ciencia que estudia a los seres vivos. Muy bien. La biología es una ciencia y como toda ciencia que utiliza, utiliza el método científico. Quizás en el colegio recuerda que la MIS, el profesor, te dejó, por ejemplo, el proyecto de ciencias. ¿No? Seguramente recuerda. Has hecho proyecto de ciencias desde inicial, has estado en primaria, has hecho proyecto de ciencias, en secundaria has hecho proyecto de ciencias. Entonces, en la universidad vas a llevar a cabo distintas investigaciones. Vas a aplicar lo que se llama el método científico en cada una de esas investigaciones. Y el método científico tiene cuatro pasos, cuatro etapas fundamentales, las principales. Quizás has podido escuchar más etapas. Puede que sí, pero estas son las principales. Y empezamos con la etapa número uno, que es la observación. ¿Qué es la observación? Es el análisis sensorial de un fenómeno natural. Yo observo. ¿Qué ocurre a mi alrededor? Observación. Después de haber observado, viene la segunda etapa, que es la hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis? La hipótesis es la probable explicación que se le da al fenómeno observado. O sea, ¿por qué ocurre? Bueno, la hipótesis es la posible respuesta. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, primero observo y luego desarrollo, propongo una posible respuesta que sería la hipótesis. Vamos, dos, recordemos. Primero, observación. Segundo, hipótesis. Después de la hipótesis, después de mi probable respuesta, que viene la experimentación. En la experimentación voy a verificar la validez de mi hipótesis. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, por ejemplo, dicen, todos los datos caen en cuatro partes. ¿Será cierto? Algunos lanzan un acto del techo a ver, es cierto, no es cierto. Oye, no seas abusivo, ¿cómo vas a hacer? Pero todo sea con la experimentación. Y después de la experimentación que sigue, las conclusiones o la conclusión. Y recordemos, un feedback, una retroalimentación. Primer paso del método científico es la observación. Muy bien, ahí están participando. Excelente. Segundo, es la hipótesis. Entonces, primero observo, luego viene la hipótesis, la posible respuesta. Luego, tercer paso es la... Tercer paso, muy bien. Ahí están participando en la experimentación. Correcto. Y por último, el cuarto paso, es la... Ahí están muy bien, gracias por participar. La conclusión. Exacto. Son los cuatro pasos básicos del método científico de la ciencia. Todos aplicamos un método científico. Todos prácticamente somos científicos. Muchos somos empíricos. Porque, por ejemplo, quieres comprarte, no sé, quieres comprarte un polito. Vas a la tienda y le preguntas, ¿cuánto está el primer polito? Luego dice, ¿por esto podría estar, no sé, 40 soles, 50 soles? Tu hipótesis, tu presentación, vas a ti y le preguntas, ¿cuánto está el mismo polo? 45. Puede ser a otras tiendas a preguntar por el mismo polo. Y luego sacas una conclusión. Muy bien. En la tienda A o en la tienda B es donde me conviene comprar. Quizás un polo, quizás una camiseta de tu equipo favorito, del fútbol. Muy bien. Entonces, hemos visto lo que es el método científico. Recuerda, cuatro pasos, cuatro etapas, observación. Luego que sigue, la hipótesis. Luego, a ver, ahí está muy bien la experimentación. Y por último, la conclusión. Corre, un like para todos ustedes. Hablemos ya de los personajes. Había mencionado Aristóteles. Considerado padre de la biología y padre de la geología. Teofrasco, padre de la botánica. Veremos más adelante, en un ratito, ¿qué estudia la botánica? ¿Alguno recuerda qué estudia la botánica? Ah, muy bien. ¿Estudiarás? Planta, corre. Otro, laicora y mueres. Vamos a verlo en un ratito. Pero recordemos primero los nombres. Aristóteles, Teofrasco, Vesalius, padre de la anatomía. Hook, mi estimado Robert Hook, padre de la citología. Hook fue el primero que utilizó el término cédula. Imagínate ya, en Inglaterra. Bueno, siga hablando poquito a poquito. Lewenhock, padre de la protozoología. Recuerde que la protozoología, estudia los protozoolios. Lineo, Carr o Carlito, para los amigos. Carr o Lineo, padre de la taxonomía. ¿Y en qué consiste la taxonomía? En la clasificación de los endívoros. Lo clasificamos. Entonces recuerden, la taxonomía es clasificación. Sobre esto, se han tomado varias preguntas en exámenes de emisión. Así que, oído, oído con esto. ¿Quién es padre de la taxonomía? Lineo. Podemos mencionar a Kruber, padre de la paleontología. Wallace, padre de la biogeografía. Darwin, padre de la evolución. Charles Darwin, quizás lo has escuchado. O Carlito, de Charles, en español. Carlos. Charles Darwin, padre de la evolución. Hablamos de la evolución en los cambios que presentan las especies en su proceso de adaptación. La evolución se ha dado a base de la biología, tenlo en cuenta. Mendel, mi estimado, Mendel. Gregor Mendel, o Gregorio si lo traducimos, ¿no? Gregor Mendel es considerado padre de la genética. Él utilizó a una planta en particular, a trabajar con los chícharos, con las cervejas, y observó cómo era la transmisión de las características en cada generación. ¿Por qué nos parecemos a nuestros predecesores? ¿Por qué te pareces a tu papi o a tu mami? ¿O por qué no te pareces? Bueno, eso se relaciona con la genética. ¿A algunos les gusta, por ejemplo, la mascota? ¿Quieren usar su mascotita? En fin, hablaremos también en su momento al respecto. Paster, ¿no? Luis Paster. Pasterú, no. Paster, prepare for me, Paster. Luis Paster, este investigador francés, es considerado padre de la microbiología. Aquí hay que hacer énfasis que Paster se formó como químico. Recuerda, él se formó como químico, pero hizo muchos, muchos descubrimientos en los aspectos microbiológicos. Como me dijo uno de mis profesores en la universidad, ninguna persona es dueña de una ciencia. ¿Sabes palabras de mi profesor de biología en la universidad? Yo le he escuchado, le digo, ah, nadie de los niños les interesa. ¡Grabado! ¿No? Así de Paster como químico, se formó como químico, pero hizo varios trabajos sobre la microbiología. Incluso Paster desarrolla una vacuna. Una vacuna, ¿alguien recuerda la vacuna de Paster contra qué enfermedad? Ah, muy bien, contra la rabia. Correcto. ¡Ay, caramba! Tengo un público sedécto. Sedécto, ¿no? Es palma para un lado. Entonces, la vacuna contra la rabia. Paster. Y hay toda la historia sobre las vacunas. Las vacunas son necesarias, son buenas vacunas. Hay que investigarlo, hay que informarse para opinar. Las vacunas han salvado muchas vidas, muchas. Pero tampoco ninguna vacuna de 100% pues está libre de algún inconveniente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero han salvado muchas vidas, millones de vidas a lo largo de la historia. Recordemos a Paster, vacuna contra la rabia. Heckel, Ernst Heckel, este naturalista alemán, consideró un padre de la ecología. Él fue el que acuñó. Acuñar significa utilizar por primera vez ese término. Utilizó el término ecología para referirse al estudio de los seres vivos y las relaciones con su ambiente. Y Bonovsky, padre de la virología. Los virus, ¿no? Están de moda. El SARS-CoV-2 con todas las variantes. La variante Omicron. Oh my God. Esas son todas las cosas que ocurren. Pero el conocimiento te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a que estés saludable, a que puedas cumplir todas tus metas. Entonces, recuerden, ¿cuáles son los principales? Si alguno se pregunta, a ver, a alguno de mis estudiantes, dice, profe, ¿y cuál es el que quiero priorizar para responder el examen de misión? Muy bien. Muy buena pregunta. Vamos a priorizar primero aquí Aristóteles. Escucha, de todos estos, priorizamos Aristóteles. One, number one. Otro clásico, profe. Muy bien. Otro clásico es Linneo. Llevamos dos. Linneo, padre de la taxonomía. Nota, nota ahí, por si acaso. Otro más. Darwin. Vamos tres. Darwin, padre de la evolución. Tres, 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 tres. Otro más. Pasteur, padre de la microbiología. Listo. Unos cuatro para empezar. Que no te canses. Empieza con esos cuatro. Luego, mañana, repasa su codito. Llámese cuatro. Voy a aprender dos más. Y te aprendes dos más. Y al día siguiente, repasas dos más y los anteriores y vas a aprender cada vez mucho más. Es una estrategia. Es una técnica. Y en la vida hay que tener estrategias. Como los equipos de fútbol. Tienen una estrategia. ¿Cómo vamos a aprender parte de eso? De estrategia. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a hablar ahora de las ramas. Pero antes de pasar a las ramas, tenemos que hacer nuestro feedback. A ver, ¿qué hemos visto primero? A ver, ¿qué hemos visto? Ah, muy bien. Sobre biología. Correcto. ¿Y qué significa biología? En la ciencia que estoy aquí. A los seres vivos. Correcto. Muy bien. ¿Y quién nos propusieron ese nombre? ¿Quién es popular? ¿Se van a hacer el nombre? Aquí. Tremirano. Muy bien. ¿Y aquí? Y la mar. Correcto. Muy bien. Luego vimos que la biología utiliza lo que es el método científico. Y en el método científico mencionamos cuatro pasos. A ver, ¿cuáles son? A ver, por aquí. Por favor, participa. Primer paso. Observación. Por like. Segundo paso. Allí al fondo. Hipótesis. Muy bien. Tercer paso, acá a la derecha. Experimentación. Y cuarto paso. Conclusión. Listo. Estamos haciendo nuestro feedback. Porque recordar es envolver el video. Muy bien. ¿Y qué pasa el poquito? Ah, hemos visto los principales personajes. Te pedí que recuerdes cuatro. Only four. Como los cuatro fantásticos. A ver. Primero, aquí recordamos. ¿Cuál fue el conocido parte de la biología? Ah, muy bien. Aristóteles. Correcto. Imagina, 300 años antes de Cristo. A ver, el segundo que dijimos. Ah, ahí está. Lineo. Muy bien. Carlos Lineo. O Carl von Lineo. Carlos Lineo, considerado padre de la taxonomía. Muy bien. ¿Aquién más? Ah, ahí está. Correcto. Hemos hablado también de Pasteur, ¿no? Pasteur es considerado padre de la microbiología. ¿Y a quién más? A ver, les dije que la base de la biología se basa, ¿qué? En la evolución. ¿Y quién es considerado padre de la evolución? A ver, ahí. Dar, muy excelente. Larga. Eso motiva a tener un público selecto como ustedes. Vamos a ver, continuamos. Vamos a hablar ahora de las ramas de la biología. Hablar de las ramas de la biología es hablar de las ciencias complementarias a biología para estudiar a los seres vivos. Los seres vivos tienen muchas características distintas, diferentes. Por lo tanto, una ciencia como biología exige mucha lectura. Como toda carrera biomedica exige lectura, aprendizaje, horas y horas, ¿no? Yo he pasado muchas horas de mi vida universitaria y hasta el día de hoy leyendo, aprendiendo para poder transmitírselo a mis estudiantes en las universidades. He experimentado, yo he acabado de trabajar de investigación. Esto es importante para que uno cada vez tenga mejores y mayores conocimientos, porque hacer, el hacer, nos permite aprender mucho más. Recuerda Confucio. Confucio, este filósofo, médico chino, en una de sus frases menciona, Me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. ¿Recuerdas? Muy bien, vamos con la ramas de la biología. De acuerdo con la materia estudiada, podemos mencionar a la morfología, a la fisiología, a la ecología, a la etología, a la genética, a la taxonomía, a la nomenclatura, entre otros. De acuerdo a la materia estudiada. Así que, pay attention. De acuerdo con el tipo de organismo estudiado, ya, con el tipo de organismo estudiado, podríamos mencionar a quién, a la microbiología, a la botánica, con sus dos ramas, la criptogámica y la falenogámica. Vamos a ampliar eso en un ratito. La zoología, por allí, algunos ejemplos, la epitología, la malacología, la etiología, la ornitología, etc. ¿Recuerdas? De acuerdo con el tipo de organismo. Y con el nivel en el que se estudia la materia viva, podemos mencionar qué cosa. La biología molecular, la biología celular, la histología, entre otras ciencias. Estamos divididos, entonces, en tres campos, en tres grupos. De acuerdo con la materia estudiada, de acuerdo con el tipo de organismo estudiado, y de acuerdo con el nivel en el que se estudia la materia viva. Pasamos, entonces, next, please. Comenzamos con qué? De acuerdo con la materia estudiada. Bien, vamos a mencionar primero a la morfología. ¿Qué es la morfología? La forma y la estructura. La forma y la estructura. Observen. ¡Oh! Seguramente de niño vas a tener infancia, seguro vas a jugar con los insectos. ¡Oh! Quizás jugaste en el jardín, encontraste una lombriz de tierra, y la observaste. ¡Oh! Observa su forma, morfología. Podemos mencionar la fisiología. ¿Y qué estudia la fisiología? La fisiología estudia las funciones, los herbívoros. Acá me voy a detener un ratito porque es muy importante que sepas esto. En tu cuerpo tenemos órganos. Y de los órganos que tenemos hay uno en particular que es el que te va a ayudar a cumplir todas tus metas. ¿De qué órgano estoy hablando? Del cerebro. El cerebro es uno de los órganos principales. Recuerda que en el cerebro tenemos los sentidos de la vista, del oído, el olfato, tenemos la memoria. Todo esto es en el cerebro. Y nuestro órgano, el cerebro, para que funcione bien, ¡cucha! Para que funcione bien, el cerebro ¿qué necesita? Necesita que lo hidrates. Necesita que tomes agua. El órgano más hidratado en todo tu cuerpo es el cerebro. ¿Y qué pasa cuando uno no toma suficiente agua? Pues las funciones que debe llevar a cabo tu cerebro no se llevan a cabo como deberían. A ver, recordemos. ¿Cuánto de agua debes tomar al día? ¿Promedio? ¿Más o menos? A ver, a ver, por aquí. Dos litros, correcto. ¿Y dos litros cuántos vasos de agua son al día? A ver, ocho vasos, muy bien. Ocho vasos de agua al día es lo que deberías de tomar. Promedio, esa es la ley en tu urbano. Pero si te gusta hacer ejercicio, si te gusta estar fitness, necesitas un poquito más de agua para estar bien hidratado y sobre todo para tu cerebro. Entonces recuerda por favor esto. No importa qué carrera al final sigas. Puedes cambiar de carrera, no, esto ya no me gusta, me cambio de canal 1 al canal 2 a 3. Entonces, al margen de todo eso, tienes un cerebro que es el que te va a ayudar a cumplir tus metas. Pero trátalo bien. Ese cerebro debe ser tu best friend, tu mejor amigo. Y si quieres que tu mejor amigo siempre dé lo mejor de sí, trátalo bien. La yagüita y también tu cerebro necesita nutrientes. Yo he tenido varios alumnos en la universidad que a veces lo veía, pero a veces cansado. Y digo, ¿qué te pasa? Profes, lo que pasa es que no he tomado desayuno. Yo tengo clases en la universidad por ejemplo a las 7 de la mañana. Y mis alumnos están, bueno, ahora conectados virtualmente. Pero cuando la clase era a las 7, igual a las 7 de la mañana sentí todo eso. Bueno, porque eso se llama responsabilidad. Porque a veces me sale 7, a las 7 de la mañana que está. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos llegaban sin tomar desayuno. La pregunta es, ¿cuál es el órgano que más energía y más nutrientes requiere? A ver, ¿cuál es? El cerebro correcto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú vas a clase sin tomar desayuno? Se afecta tu cerebro. Jóvenes, se mueren las neuronas. Muchos no saben eso. Y como no saben eso, vienen después los problemas. No pueden entender la clase. Profe, no entiendo. Es cierto, no entiende. ¿Por qué? Porque los nutrientes que tenían se agotaron. La reserva que tenían se agotó. Y justo ahí en el curso, supongamos, matemática, geometría, donde el profe con todos sus ángulos y el alumno ya está en un viaje, ya no puede atender. ¿Y por qué no puede atender? Porque no tomó desayuno. Y encima no tomó agua. Eso lo estás aprendiendo por la fisiología. ¿Te das cuenta cuán importante es empezar el día hidratado, haber tomado tu desayuno? Eso es importantísimo. A veces en casa hay tantas cosas que hacer y uno descuida. Después tomaré mi desayuno. En el recreo tomaré mi desayuno. No, eso no es correcto. Eso te va a causar cansancio. Vas a resistir el primer bloque a dos primeras horitas, pero luego vas a estar cansado. Y es algo normal. Pero hay que cambiar esos hábitos. Debes empezar el día tomando agua. Debes empezar el día tomando un desayuno. Un buen desayuno. Con proteína, con lucios, con líquidos de buena calidad. Por supuesto que sí. Eso lo vas a aprender en biología. Genética. La genética es tu herencia biológica. La transmisión de los genes. El ADN. En la historia de jóvenes, por ejemplo, quizás te gusta alguna raza de perrito en particular. Te cuento. Yo he criado varios tipos de perritos, varias razas. Y leía sobre ellos. Uno de ellos, por ejemplo, crié alguna vez cuando era niño, sobre los Doberman. Los perros Doberman. Si tú ves un Doberman, vas a ver que el color de su pelaje es muy similar al Rottweiler. El perro Doberman surge porque un señor de apellido Doberman, imagínate, un alemán que era cobrador de impuestos, quería un perro que lo acompañe y que lo proteja. Porque él tenía que recorrer varios pueblitos cobrando los impuestos. Y como él tenía dinero, sabía que podían atacarlo y robarlo. Pero él no quería un perro como un Rottweiler, que era el grueso que estaba porque iba a caminar, y que era un perro bajo. Había perros ágiles, sí, por ejemplo, perros ágiles y veloces como el galgo, pero el galgo corre contra el flaquito. Entonces, es lo que hizo el que tenía un perro a su medida, así que empezó a cruzar perros. Y este con este. A ver, pelaje largo, pelaje corto. Cruzaba el tamaño y todo. Y al final, en esa herencia de la Meja, logró lo que se conoce hoy, la raza del estándar de un Doberman. Bueno, imagina, así surgen las razas, porque hay personas a las cuales les gustan ciertas características. A lo mejor a ti te gusta, no sé, un perro en particular, un schnauzer, un pocarlino, bueno, no sé qué raza te pueda gustar, pero surge el reto. Hay herencia que se transmite de generación en generación. También hay intervención humana. El ser humano interviene en algunas razas. Entonces, ¿qué vas a aprender con la genética? La herencia. A lo mejor a tu papá, a algún amigo tuyo, le gustan los gallos de pelea. Aquí también hay que detallar todo eso. Si buscas el mejor especímen, igual le digo el caballero carmen. Bueno, hay muchas cosas en donde se puede aplicarla. Genética. La evolución. La evolución estudia el proceso de transformación en los seres vivos. ¿Quién es padre de la evolución? Recordemos, padre de la evolución. Darwin, excelente. Muy bien, Darwin. Sigamos avanzando. La taxonomía. Estudia la clasificación de los seres vivos. Aquí hemos mencionado A. Aquí mencionamos padre de la taxonomía. Pregunta exámena de admisión. Exámen C. Lineo correcto. La nomenclatura denomina cada ser vivo. Nosotros que somos, homo sapiens. En lo que encuentra, la sistemática engloba la taxonomía con la nomenclatura. La ecología estudia la relación de los seres vivos con el medio y con otros seres vivos. La ecología está de moda. Tenemos que cuidar nuestro planeta. Tenemos que cuidar los ecosistemas. Perú es un país multidiverso. Es uno de los países con mayor diversidad. Pero tenemos que cuidarlo. La microbiología estudia los microorganismos. Por ejemplo, ya estamos en el de acuerdo al tipo de organismos estudiados. La bacteriología estudia las bacterias. La micología estudia los hongos. La virología estudia los virus. La prototología estudia los protozoarios. Es decir, tenemos los virus con todas las variantes. La variante Omicron. La gente está preocupada. Hay que tener siempre cuidado. Tienen bueno. Hay distintos virus. Distintos. Diversos. Pero te voy a mencionar algo que a veces uno descuida. ¿Cómo es que nos enfrentamos, por ejemplo, a los virus en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa que está formado por proteínas. Y esas proteínas son las que te defienden. Salen a pelear contra los virus. Pero ¿qué pasa en una persona que no se alimenta? Que no toma su desayuno. Ese sistema de defensa, esas proteínas, estarán formadas adecuadamente, correctamente. Es como que ves a un soldado, ves a un ejército. Si ese ejército lo ve, parecen luchadores de SmackDown. Va a enfrentarse contra cualquier virus, contra cualquier bacteria, contra cualquier hongo, contra cualquier prototuario. Esto es un sistema de defensa. Pero ¿qué pasa si no tomas desayuno? Estás débil. Y si estás débil, cualquier virus, hongo, bacteria, un prototuario va a afectarte. Por eso la alimentación es muy importante. Continuamos. La botánica, ¿qué estudian? Las plantitas. Tenemos dos ramas de la botánica, la criptogámica y la fanerogámica. ¿Y qué estudia la criptogámica? Estudia las plantas que no tienen flores. Si no tiene flores, no tiene fruto. Y si no tiene fruto, no tiene semilla. La botánica fanerogámica, estudia a las plantas con flores. Si tiene flor, tiene fruto, tiene semilla. Dentro de la botánica criptogámica, puedo mencionar a la biología y a la teridología. La biología es que los musgos, las hepáticas, la teridología es que los helechos. Quizás tienes helechos en casa, en alguna macetita, como plantito ornamental. La colecaballo, muy buena para la salud, la infusión de colecaballo. La botánica fanerogámica, estudia plantas con flores. Dentro de la botánica fanerogámica, podemos mencionar la carcología, que estudian los frutos. La paleontología, que estudia el poli. Hay muchas ciencias relacionadas con cada una de lo que estamos viendo. Yo te estoy mostrando las principales. De lo contrario, la haríamos cuatro o cinco horas solo de ciencias. Imagínate, hay mucho, mucho por aprender. Acá puedes observar las plantas que son objeto de estudio de la biología, las briofitas. Están los múgulos, las hepáticas. De la teridología, las teridofitas, los helechos, el hipocorio, el colecaballo. Seguro, si has ido a pasear por ciertas zonas, por el campo, vas a encontrar diversas plantas. La arqueología, estudia los frutos. A lo mejor tienes una fruta favorita. La paleontología, estudia el poli. ¿Cómo se mete insecto? ¿Qué está ahí? Se ha dado su baño de cólico. Este es uno de los insectos más importantes de todo el mundo. Las abejas. Ahora vamos a hablar de la zoología. ¿Qué estudia la zoología? La zoología estudia los animales. Y los animales los podemos dividir en dos grandes grupos. Los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados son aquellos que no tienen vértebra, no tienen huesos. Y dentro de ellos podemos mencionar a los gusanos que son estudiados ¿por qué? Por la elmentología. A los moluscos que son estudiados ¿por qué? Por la malecología. Recuerda, M de molusco y M de malecología. ¿A quién tienes aquí? A ver, si han tenido infancia ¿cómo se mete el personaje? Calamardo. Muy bien. ¿No? Es un molusco. ¿Está? Artropodología estudia los artrópodos. Allí tenemos como ramos de la artropodología la entomología que estudia los insectos. ¿Qué dice Vegeta? Insecto. Calamardo. Es un entomólogo. La aranología estudia los aráneos. ¿No? Está de moda. Spider-Man. No way home. ¿No? Ahí está. Es un aráneo. No es un insecto. Por ese caso. Aráneo. Es un aráneo. La carcinología estudia los crustáceos. ¿Quién es este personaje? A ver, recuérdate. ¿Estamos hablando de quién? De Don Cangrejo. ¿Y qué es Don Cangrejo? Un crustáceo. La itiología estudia los peces. La herpetología. Herpetología estudia los reptiles y los anfibios. La ornitología estudia las aves. Tenemos un ave en peligro de extinción en la zona al sur. Aquí, en nuestro territorio. ¿Cómo se llama? La prima de la de estruz. El sur. Claro que sí. La mastocología estudia los mamíferos. Nosotros somos mamíferos. ¿Estudia por qué? Por la mastocología. ¿No? Los mamíferos. ¿O bien? ¿Qué más puedo mencionar? De acuerdo con el nivel en el que se estudia, tenemos la biología celular que estudia a la célula. La biología molecular que estudia la estructura, la presión, la regulación del gen. Estudia las moléculas, las biomoléculas, a los ácidos nucleicos, a las proteínas. La histología estudia los tejidos. ¿Y qué cosa es un tejido? Un tejido es un conjunto de células. Eso es un tejido. La biología estudia los órganos. ¿Qué es un órgano? Un órgano es un conjunto de tejidos. ¿Qué más puedo mencionar? Ramas relacionadas a la biología. Por ejemplo, la bioquímica, los que están escogiendo la carrera de medicina, de biología, de enfermería, obstetricia, odontología, farmacia, vas a ver y vas a entrar a este curso. Bioquímica, quizás en el segundo ciclo, quizás en el tercer ciclo. Yo también enseño bioquímica en la universidad. Bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Acá vamos a hablar sobre todo de los procesos metabólicos. Aquí se habla en la universidad vas a tener que aprender de glucólesis, el ciclo de Krebs. Bueno, varios temas que vas a ver. La biofísica integra la ley de la física al conocimiento de los seres vivos. Por ejemplo, los movimientos, tu esqueleto, para lo que coja, por ejemplo, odontología, la mordida, la presión, la parte biofísica. Si te gusta estar fitness, si tú aplicas biofísica, vas a lograr un trabajo muscular en un tiempo corto porque conoces cómo funciona tu cuerpo. Biónica, aprovecha los conocimientos de la biología para eso. Todo es una programa de ingeniería. Hay personas que han perdido extremidades y se les ponen prótesis. Bioética, entera la biología con los juicios de valor. En bioética se evalúa si debe llevar a cabo el aborto, sí o no, se debe llevar a cabo la eutanasia, sí o no, se evalúa, se analiza. La biogeografía estudia la distribución de los organismos en la tierra. Nosotros tenemos algunos organismos que viven solo en una zona que se llama endémicos y tenemos que protegerlos. Perú es un país megaliverso, pero estamos perdiendo muchas especies, están desapareciendo las especies, ¿no? Y tenemos que cuidarla. Claro que sí. Vamos ahora con los reinos de la naturaleza, los reinos de la naturaleza. Vamos a mencionar aquí a Wittaker, ¿no? Wittaker, en el año 1969, propone clasificar a los enemigos en cinco reinos. Porque ya existían los reinos desde Aristóteles, Aristóteles, el año 300 a.C., ya había propuesto el reino de los animales y de las plantas. Y por el 69, él trató de ordenarlo mejor. Ese es su aporte de Wittaker, ¿no? Ordenar mucho mejor lo que ya había. ¿No? Aquí está muy bien. Monera, protista, fungi, plantas y animales. Cinco reinos, ¿no? Es la propuesta. Comencemos con el primero. Este reino, monera, abarca organismos unicelulares. ¿Qué significa eso? Que están formados por una sola célula. Formados por células prokaryotas. ¿Y qué significa prokaryota? Acá debemos aplicar semántica. Prokaryota viene de dos términos. Pro, que significa antes, y cariota, que significa núcleo. O sea, prokaryota, significa antes de que exista el núcleo. Son de nutrición autótrofa o heterótrofa. Recordemos, ¿qué significa autótrofo? ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, ya, ¿cómo es? Que produce su propio alimento. Muy bien. Autótrofo es el organismo que produce su propio alimento. ¿Y qué es heterótrofo? El que no produce su propio alimento. La, muy bien, ahí tenemos a, por ejemplo, las bacterias, los micoplasmas y las cianobacterias. Las cianobacterias también son llamadas algas verde azules. Las más conocidas son las bacterias. Por ejemplo, si te gusta tomar yogurt, el yogurt se elabora gracias a las bacterias del ácido láctico, lactobacillus, por ejemplo. Las cianobacterias llevan a cabo fotosíntesis, producen oxígeno. Son muy importantes. Los micoplasmas son los procarietas más chiquitos y no tienen pared celular. Avanzamos en la escala evolutiva y llegamos al reino protista. Son eucariotas. Usted era profe, pero el anterior era procariota. Así es, procariota. Pro significa antes, cariota significa núcleo, pero ahora ¿qué estamos hablando? Eucariota. ¿Y qué cosa significa eucariota? Aplicamos semántica para que estés en otro level. Eo significa verdadero y cariota significa núcleo. Entonces, ¿cuál es la traducción de eucariota? Núcleo verdadero. Las primeras células que aparecen en nuestro planeta son las procariotas. No había núcleo, son células muy sencillas, rudimentarias, primitivas. Y luego, cuando pasaron mucho tiempo, pasó mucho tiempo, aparecen las eucariotas, las que sí tienen núcleo. Los protistas son unicelulares o pluricelulares. Uni significa uno, only one, celular, célula, una sola célula. Pluricelular significa plurimuches, muchas células. Pueden ser autótrofos o eucariotrofos. Ya sabes tú que autótrofo o heterótrofo, autótrofos en teoría negosa, produce su propio elemento, heterótrofo no produce su propio elemento, pero no forma antígenos, comprende a los protozobos y a las algas. Hablemos de los protozobos. Los protozobos todos son unicelulares, quiere decir una sola célula. Acá tienes a los flagelados, los ciliados, los risóporos, los escorosos, ejemplo de protozobos o protozoalos. Son algunos ejemplos. Y dentro de las algas tenemos a la diatomea, las algas verdes, las algas parras, las algas rojas. Si vas a la playa vas a ver algas allí en las peñas de distintos colores. Pertenece al reino protiste. Reino fungi tenemos a los hongos. Los hongos son eucariotas, ya sabes que tienen que ser el núcleo verdadero, unicelulares o pueden ser pluricelulares, pero todos los hongos son heterótipos. Todos. Incluye los mohos y las levaduras. Dentro de los mohos que parecen como un algodoncillo, tienes al moho del pan que es rizopus, a los escomicelulares, penicilium, ya casi obtuvo la penicilina, Alexander Fleming, ¿recuerda? Los vascomicelulares como la manita son mohos, pero también existen levaduras. Estos mohos son pluricelulares, las levaduras son unicelulares, una sola cero, como Candida o Beacons, como Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces, no, no, Saccharomyces, no, 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 repeat after me, Saccharomyces. CH suena como K, esa es la pronunciación correcta de un hombre científico, anota, anota, y los líquenes es la asociación simbiótica entre alga y yo, se unen, se hacen amics, ¿no? ¿Para qué? Para poder obtener mejores beneficios del entorno, nutrientes y forman los líquenes, las algas y los hongos, una simbiosis. El reino de las plantas, acá tenemos organismos que son pluricelulares, quiere decir, tienen muchas células, tienen tejidos, son eucariotas, obviamente, y tienen órganos diferenciados. Se cree que aparecieron a partir de las algas verdes, porque las algas son acuáticas, las algas son acuáticas, y que fueron adaptándose a la vida en tierra. Las plantas las podemos dividir en dos grupos, las criptógamas y las fanerógamas. No tienen flores, criptógamas, tienen flores, fanerógamas, criptógamas, briofitas y teriofitas. Ya lo hemos visto hace un ratito, estamos recordando, y dentro de la fanerógama las ginospermas y las angiospermas. ¿Qué significa ginospermo? Que tiene la semilla desnuda, que tiene la semilla descubierta. Por ejemplo, perdón, esto es semilla descubierta, por ejemplo, la manzana. Si tú te comes una manzana, para que llegues a la semilla tienes que comerte lo que se llama el mesocara. Entonces, toda manzana, todo fruto que tiene la semilla cubierta es una angiosperma. Así que cuando mami te diga, hijito, hijita, come tu frutita, te traes una manzana, tú dices, mami, esto es una angiosperma. Y tu mamá te dice, ¡guau! ¿Qué tal? ¿Qué pasa con mi hijito? Mamá, mi clase de biología con el profe Ronald. Troye, gracias a la múni, pues voy a... ¡Tracias! Muy bien, y dentro de las angiospermas tienes a las monocotiledonias y a las dicotiledonias. Ejemplo, mono es uno, di cerca dos. Monocotiledonia, el trigo, el maíz, dicotiledonia, el frijol, el agua, ¿no? Si te gustan los frijoles. Muy bien, entonces continuamos mencionando sobre el reino de las plantas, el reino vegetal. Una dicotiledonia, recuerda, di significa dos, tiene dos cotiledones. Observa, acá está el cotiledón, dos, y se identifica por las hojitas, con dos hojitas que se aprecian, dos cotiledones. Por ejemplo, el frijol, ¿no? ¿A quién no le gustan sus frijoles? No sé qué es el frijol, es una dicotiledonia. O sea, la persona que mami llega a los hojitos a comer y ve los frijoles, dice, mami, esto es una dicotiledonia y tu mami, dicotiledonia, ¿qué? A veces tú en lugar tiene dicotiledonia y tu mami, ¿por qué no eres un hijo normal? Porque ahora eres otro leve, no estás aprendiendo biología. Y también tenemos a las monocotiledonias, por ejemplo, el maíz, ¿te gusta la canchita? ¿Sí? Si te gusta tu canchita así como a tu profe. La próxima vez que esté comiendo canchita en casa, mami, es una monocotiledonia. Guadá, es el que uno quise. Mono significa uno, ¿qué es el cotiledonio? Una zoología, ¿sabes? A partir de aquí. Mono uno y lo diferencias con la dicotiledonia, el frijol, las habas, ¿no? Son dos. Ahí estás aprendiendo porque de eso se trata la vida, de aprender. Aquí, ahora hablamos del reino animal. Los animales también se llaman metazos, metan, lo asociamos con superior. Son seres vivos pluricelulares, ¿qué significa pluricelular? que tienen muchas células y son heterótrofos. Todos los animales son heterótrofos, todos. ¿Qué reinos tienen organismos exclusivamente heterótrofos? El animal y el reino fungi, donde están los hongos. ¿Sigue? Recuerda, exclusivamente heterótrofos. Así viene una pregunta del examen de misión. Te estoy dando la fija, ¿sabes? Muy bien. Los integrantes del reino animal están formados por células eucariotas. A ver, recordemos. Feedback, ¿qué significa eucariota? Muy bien, significa núcleo verdadero, correcto. Eu significa verdadero y cariota significa núcleo. Los animales tienen tejidos, tienen órganos, tienen sistemas, tienen aparatos. Hemos visto primero el reino monera con las bacterias, por ejemplo. Luego hemos visto el reino, ¿qué reino hemos visto? Protista, ¿no? Donde están los protosuarios, donde están las algas. Luego hemos visto el reino fungi, donde están los hongos, los moros, las levaduras. Luego hemos visto el reino vegetal, donde están las plantitas, las criptógamas, las fanerógamas. Y ahora estamos hablando del reino animal. A ver, ¿qué más? ¿qué más? El reino animal presenta tres funciones vitales. Bueno, todos los seres vivos presentan tres funciones vitales, la nutrición, la relación y la reproducción. Nutrición, estamos hablando del aparato, por ejemplo, digestivo, del cardiovascular, del respiratorio, lo que es la nutrición, hasta el excretor, la función de nutrición. La función de relación es la que nos permite relacionarnos con el entorno. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso nos permite relacionarnos con el entorno. Nuestro sistema sensorial, nuestro aparato locomotor, nuestros huesos, nuestros músculos, nos permiten relacionar. Y la función de reproducción se relaciona con el aparato reproductor. Funciones vitales de todo ser vivo. También se ha preguntado, no solo Universidad Basadre, la unza, los amargos, preguntas clásicas. Los animales se clasifican en qué? En invertebrados y en los vertebrados. ¿Qué significa invertebrado? Que no tiene huesos. ¿Y qué significa vertebrado? Que sí tiene huesos. Dentro de los invertebrados vamos a mencionar, por ejemplo, a ver, recuerda, viven una piña debajo del mar. ¿Te acuerdas? Su cuerpo absorbe sin estallar el mejor amigo que puede desear. Oh, con amor. Seguro que has tenido infancia y habito Bo Esponja, así como yo. Entonces, vamos a asociar este programa o de Bo Esponja con biología. Porque quizás lo viste en su momento pero no lo relacionaste con los aspectos biológicos. Bo Esponja se clasifica como un porifio. Ah, ¿qué tal? ¿Eh? Si tienes tu hermano menor que está viendo Bo Esponja y le dices oye, mira, Bo Esponja es un porifero. ¿Por qué? Te va a decir porifero. Aprende. ¿Verdad? Entonces, Bo Esponja es un porifero. ¿Verdad? Aquí puedes apreciar. Ahí está Bo Esponja. Vamos a ver. Tenemos también a los nidarios. Los nidarios llamados también sedenterios como representantes de la hidra o podríamos mencionar otro ejemplo. A ver, a ver. ¿Quién le gusta capturar a Bo Esponja? Le gusta capturar las medusas. Las medusas son unidarios o sedenterios. Otro integrante del reino animal del grupo de los invertebrados. Tenemos a los platermintos. Platermintos. Platermia también viene de planos. Son los gusanos planos. Y también están los nematermintos que son los gusanos redondos. Los platermintos, por ejemplo, la planaria, la tenia, quizás se escuchó de la tenia más conocida como la solitaria. Hay que tener mucho cuidado. A veces uno tiene malos hábitos higiénicos. No se lavan las manos después de ir al baño. No se lavan las manos antes de comer. Algunos tienen hábitos de besar a sus perros y un beso. porque eso es incorrecto. Te voy a explicar. Vamos a explicar biología. Tu perrito, al igual que tu gatito, pues no va al baño contigo con su toalla, va a lavar, sino tu perrito se hacea. ¿Con qué se hacea tu perrito? A veces ya se observa. ¿Cómo se limpia tu perrito? Ay, está muy bien con la lengüita, todo. Va a venir a mi amo, va a venir a mi amo y se dice pero su perrón le gusta, no, también quiere ir al baño con tu perrito, va al baño. ¿Y qué tiene? ¿Su papel suave? No, ¿qué usa? Su lengüita. Y tú llegas a mi perrito y el perro viene y justo fue al baño y te lo chapas a tu perro. Ah, ¿qué está pasando? Uy, no sabías eso, ¿verdad? Ah, mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que besar a un perro, dejársela ver por el perro la boca es sinónimo de amor. No es sinónimo de amor, es sinónimo de ignorancia. A los animales hay que respetarlos, hay que quererlos, por supuesto que sí. Tenga tu perrito, quiero mucho, claro, eso es muy importante, pero no es donde es tu salud. ¿Ya? Los parásitos, bueno, ahí es todo. Los levantamientos de los gusanos redondos, vamos a ver, vamos a ver cómo dejo, a ver, mira, acá está la hueco de esponja, ¡ah, ah, ah! Dice, con amor, ahí está hueco. Acá, ¿qué le gusta que te traigo a la hueco de esponja? Las perruces, ¿no? Poríferos, nidarios o ser enteros, acá está mirando plataní, mira, cuánto fue menos, metros. Quizás has visto alguna serie sobre medicina, quizás has visto Doctor House, o quizás no, quizás has visto The Good Doctor, diario, pero te recomendaría Doctor House, un clásico, muy bueno. Y hay casos, ¿sabes? En que las personas por comer carne, sobre todo de cerdo, que no está bien cocinada, pueden tener el riesgo de infectarse con parásitos. Hay muchas personas que a veces se sienten débiles, me siento débil, pero estoy comiendo, estoy consumiendo vitaminas, pero me sigo sintiendo débil. ¿y por qué te sientes débil? Porque todos esos nutrientes mandan un parásito. Este es un parásito denominado gusano plano y este es un gusano redondo, este es Ascares. Este gusano es el que origina, por ejemplo, Escozor, en la zona perianal. Hay niñitos que están que se rascan, a veces también los perritos que se rascan, tienen parásitos, hay que tener cuidado. Dentro de los hiperterrados puedo mencionar a los moluscos, los pulpos, caracol, ¿cómo se llama el compañero de trabajo de hue ponja? El que trabaja junto con él ahí en el restaurante. Calamato, ¿y qué cosa es calamato? Es un molusco, estás aprendiendo. Y la mascota de hue ponja, ¿cómo se llama su mascota? ¿De acuerdo? Gane. ¿Y qué cosa es gane? Un caracol también es un molusco. Así que la próxima vez que ves hue ponja vas a estar a otro leve, vas a ver como un molusco. Ese, ¿qué cosa es? Es un polífero, es un nidario silentero. Estás a otro leve. Los artrópodos, acá podemos mencionar a los aráñidos, a los insectos, a los crustáceos, a los midiápodos. Crustáceo. ¿Dónde trabaja hue ponja? En el crustáceo cascarón. ¿Quién es su jefe? Don Cagrejo. ¿Qué don Cagrejo? Un crustáceo. Es un artrópodos. Está de moda Spiderman, con el multiverso. Spiderman, bueno, las arañas, son artrópodos, el grupo de los aráñidos. Los insectos, la mosca, son insectos. Los midiápodos, acá tenemos al cien pies, al mil pies, es un midiápodo. Y todos están dentro del grupo de los antrópodos. Los equinodermos, ¿cómo se llama el mejor amino de hue ponja? A ver, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Patricio estrella. ¿Y qué cosa es Patricio? Una estrella de mar. Así que la próxima vez que vayas a la playa, o veas hue ponja, y ves una estrella de mar, lo vas a asociar ¿con qué? Con un equinoderm. Todo el mundo dice, mira una estrella de mar, eso es un equinoderm. Es un equinoderm. Eso es lo que lees. Él le hizo de mar, la oturia, que es el pepino de mar. Entonces, hay muchas cosas, jóvenes, que a veces veíamos solo por distracción, pero el día de hoy, con más conocimiento, por lo que estás aprendiendo, tu manera de expresarte va a ser distinto, porque tienes conocimiento. El día de hoy eres mejor que lo quieras ayer. El día de hoy es una oportunidad para aprender mucho más. y para hacer mejor las cosas. Así que, ya sabes. ¿Y dentro de los vertebrados a quiénes tenemos? Dentro de los vertebrados tenemos a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. Recuerda que comer pescado es muy importante. Es importantísimo comer pescado. Tu cevichito, ui, 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 cevichito, o tu fuente, ya no hay asco, a fin de semana somos. Entonces, los peces, estamos en un país, como les dije, mega diverso, tenemos un mar peruano muy rico, pero no todos consumimos pescado. Y el pescado te brinda bastante proteína, pero es un hábito. El consumo per cápita, consumo per cápita significa cuánto de pescado por persona se consume, kilogramos al año, es reducido. en el Perú promedio, si mal no recuerdo, según produce, creo que está entre 15, 16 kilos consumo per cápita por persona al año, 16 kilos de pescado al año, es poquísimo. ¿Qué es lo que más comemos acá en el Perú? ¿Saben ustedes? ¿Qué carne es la que más consumimos? El peruano, ¿qué le gusta al peruano? ¿Qué carne necesita el peruano? Al peruano usted la sabe. El pollito, 40, está 45 kilos con su per cápita, que también por quien no le gusta el presupuesto a la brasa, uy, pero los peces tienen bastante proteína. Hablamos de los pecesitos, ¿qué tal los peces? Uy, la emoción, la emoción, la emoción, ya está. Los peces son vertebrados, son ovíparos, quienes nacen de huevos, respiran por branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas, ¿no? El cuerpo de los peces se vive en cabeza, tronco, cola y tienen sus areñas, ¿no? Y gracias a las branquias pueden respirar bajo el agua, tomando el oxígeno que hay disuelto en ella. Los peces se viven en dos grandes grupos, los que se denominan peces cartilaginosos o se les llama también chondroitios y los que se llaman peces óseos o también se les llama osteoitios. Recuerda que osteo viene de hueso y cóndro viene de cartílago, chondroitio, ictio significa pez. Recordemos, ¿cómo se llama la ciencia que estudia los peces? Ictiología, correcto, porque ictio significa pez y lobo ciencia, estudio, tratado. Entonces, los peces cartilaginosos, por ejemplo, como se ve de peces círculos, mi generación se asustaba cuando me escuché decir tiburón, Spielberg. Bueno, el tiburón es un pez cartilaginoso, la mandarae es un pez cartilaginoso, el tojo y los peces óseos, el resto. A lo mejor te gusta comer tu pejerrey, a lo mejor te gusta comer la trucha, depende de qué pescadito consume pescado, es muy importante. Hay que enseñarle a los niños, sobre todo, que consuman pescado, sea que te guste cebichito, te guste tu cebichote, te guste tu comer parihuelvo, es lo que te guste, pero consume pescado, es importante. ¿Verdad? No olvides eso. Vamos con los anfibios. Los anfibios son vertebrados, son ovíparos y tienen la piel desnuda. El cuerpo se ve en cabezas con extremidades, algunos como las ranas no tienen cola, como el sapo, la rana, y otros como la salamandra sí tienen cola, algunos que no tienen cola, los anuros, y los que sí tienen cola, uroderos. Cuando las crías nacen de los huevos son muy diferentes de sus padres, sufren unos cambios que se llaman metamorfosis. Entonces tenemos tres grupos, los anuros, sin cola, los uroderos, sin cola, y los apodos, sin patas. Los más conocidos quizás son las ranas, los sapitos, que son anuros. Incluso hay personas que creen, y esto no está bien, pero hay muchas personas que creen que consumir, por ejemplo, extracto de rana te hace más inteligente. Eso no es cierto. Lamentablemente, esa leyenda urbana ha hecho que las ranas se vean afectadas, están siendo depredadas, las extraen de las lagunas y las venden en las ciudades. ¿Por qué la gente cree que si tomo mi extracto de rana voy a ser más inteligente? Así me ha dicho mi vecina, dice. Entonces, se prepara su extracto, toma, y creen que ya soy inteligente. No es así, no es así. Pero hay gente que cree que son leyendas urbanas, no es cierto. Si quieren, o sea, obviamente que como estos organismos, estos animalitos, consumen insectos, consumen alguitas, tienen proteínas también, pero mejor cometen un buen cambio pescado, es mejor que consumen y así está sanando las ranitas. Pasamos con los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados, son ovíparos, respiran por pulmones y tienen el cuerpo cubierto de escamas. Eso es una diferencia con quién? Una diferencia con los anfibios. Muchos de los anfibios tienen la piel desnuda, no tienen escamas. El cuerpo de los reptiles se divide en cabeza, tronco, extremidades y cola. Los reptiles se desplazan de maneras muy diferentes, las serpientes no tienen extremidades, las serpientes raptan, así es como avanzan. Las tortugas marinas nadan y los lagartos andan. Acá podemos apreciar algunos representantes de los reptiles, los cocodrilos, los caimanes, las serpientes, las serpientes se llaman ofibios, es el término que son los ofibios, las tortugas, se llaman los queronios. Hay personas que tienen tortugas por ejemplo como mascota. Eso también es algo incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque los animales silvestres no son mascotas. Eso es algo que debes entender. Obviamente se puede ver bonito, puedes querer likes. tengo mi canal de YouTube, profe, voy a mostrarme, yo tengo una anaconda mascota, profesor. Entonces, para que me den likes. No, eso es inadecuado, es incorrecto, eso va contra la lea, para que sepas. Que me pongo mi guacamayo acá. Un animal silvestre no es una mascota. Un animal silvestre, lamentablemente, que se vende como mascota, ha sido parte de un tráfico de especies. Para que llegue esa tortuguita a venderse allí por algún parque, esa, algún representante iguana, ha tenido que morir por lo menos de 10 a 12 o hasta 15 de los representantes. Los han traído de la selva todos apretados allí y solo han sobrevivido uno o dos y el resto se han muerto. Y si tú compras animales silvestres como mascota, lo que estás haciendo es promoviendo lo que se llama el tráfico y llegar a las especies. No hagas eso. No lo hagas. Eso es incorrecto, eso es inadecuado. Pero mucha gente lo hace porque quiere que le den likes, quieren que vean sus fotos. Eso se llama ignorancia. El conocimiento te hace respetar lo que es correcto, lo que es adecuado. Ocurre, ¿no? Yo conozco por ejemplo a uno youtuber que tiene sus programas y tienen animales exóticos y le dan a todos los niños y no es correcto. Bueno, hay muchas ignorancia. Vamos con las aves. Las aves son vertebrados, son ovíparos terrestres y respiran por pulmones. En el cuerpo podemos distinguir la cabeza, el tronco, la cola y las extremidades, ¿no? Cuando hablamos de extremidades hablamos de las aves y las patas. Las aves son los únicos animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. El día de hoy sabemos que las aves han evolucionado de los reptiles. Nosotros si hemos visto Jurassic Park, quizás algún usted ha visto Jurassic Park, no el Jurassic, la saga. Tenemos una idea de lo que es un tiranosaurio rex, ¿no? El T-Rex. Pero el día de hoy se sabe que no era así como luce y como nos lo han vendido. El T-Rex tenía unas micro plumas en la parte posterior porque fueron los reptiles los que dieron lugar a las aves. Imagínate. Pero nosotros tenemos la idea del T-Rex o de los dinosaurios tal cual, como un reptil como un isibet, pero no era así. Ya tenían principios de desarrollo de plumas. Imagínate. Las hembras ponen los huevos en los nidos y los incuban. Hay diferentes grupos de aves, de pájaros, de albinadas, de palmitas, bueno, acá hay algunos representantes. Por ejemplo, una de las aves que les comenté al inicio de la clase que está en peligro de extinción acá en el sur del Perú. Entre Tana, Mucre, Huacuno, tenemos al Zuri. ¿Ya? El Zuri es una ave no voladora, no prima de ñanú, prima de avestruz, que está en peligro de extinción. Como ave es una voladora, ponen los huevos bastante grandes y muchas veces pues las personas consumen esos huevos y le impiden que se reproduzcan. Entonces, hay cosas que sí nos competen como seres humanos, que es el proteger a otras especies. Eso es una obligación. Pero para llevar a cabo esa obligación, para llevar a cabo esa protección, necesitamos conocimiento, necesitamos entender que estas especies, las que son silvestres, no son mascotas, no lo son. A algunos les gusta, yo he visto jóvenes hace algunos años caminando por el Paseo Cívico con su guacamayo, caminar con su guacamayo. ¿Dónde está? Pues la policía ecológica. Bueno, y llegamos a los mamíferos, ¿ya? El último grupo de los vertebrados. Los mamíferos son animales vertebrados, son vivíparos y se alimentan de leche materna cuando acaban de nacer. Hay una excepción, O sea, todos nacen vivos, pero hay una excepción que nace por huevos. Bueno, en verdad son dos, en verdad son dos, pero el más conocido es el ornitorrimo, ¿no? Pero el otro se llama esquina. El más conocido es el ornitorrimo. ¿no? Entonces, ¿por qué nace por huevos, profe? Si son mamíferos, lo que pasa es que hay procesos de evolución y hay algunos que son más primitivos que otros. Ellos nacen por huevos porque todavía son, o están en esa etapa primitiva. Se alimentan de leche materna. Los mamíferos son oscuros, en verdad que tienen pelo, ¿no? Pelo, ¿no? Cubriendo su cuerpo. Aunque el grupo de los mamíferos marenos carecen de él, ¿no? Tienen algunas herritas los mamíferos marinos. Los mamíferos respiran por pulmones y pueden vivir en la tierra y en el agua. La mayoría son terrestres, ¿sabes? Ahí puedes identificar alguno, a lo mejor te gusta algún mamífero en particular. Hay personas que pueden tener de mascota. Algunas ya les gustan y están usando los minivís, De mascota. Hay personas que tienen su mascota como por ejemplo orangotanes, otros tienen gorilas, ¿no? Puedes tener tu perrito. ¿Ves? Así como tenemos mamíferos terrestres, también están porque son los mamíferos acuáticos. A los mamíferos acuáticos se les llaman cetáceos, pero también tienen pulmones, ¿no? No vas a pensar que tienen braña, ¿no? Son mamíferos, tienen pulmones. Al tener pulmones necesitan aire y estos animales tienen que salir a la superficie para respirar, respirar y continúan, ¿no? Están las ballenas, están los desfines, incluso hay teorías al respecto. Quizás has visto un especial, creo que fue en Discovery Channel o fue en Nanjío, sobre las sirenas, mito o realidad. ¿No? Es muy interesante, te recomiendo verlo para que desarrolles tu miso crítico. se cree que hubo una evolución, ¿no? Ellos están muy enfrentados con los humanos. En algunas zonas, por ejemplo, en Brasil, en una zona de Brasil, los pescadores trabajan en conjunto con los delfines. Los delfines se agrupan y empiezan a llevar los peces hacia donde están los pescadores con sus redes. Es un trabajo en conjunto, es interesantísimo. ¿Por qué una especie distinta que ayudaría a alimentarte? Entonces, los delfines se agrupan y empiezan a llevar a los peces hacia donde están los humanos. Los humanos los capturan este grupo de pescadores por Brasil y luego ellos en agradecimiento les dan también pescado a los delfines. Es un trabajo en conjunto. ¿Por qué estamos tan emparentados con los delfines? se cree que pudo haber sido algún pariente de los homos sapiens que empezó a vivir en el mar. Hay teorías al respecto. Pueden ser fantasiosas para algunos pero son teorías en su primer caso. Muy bien, terminamos con los dominios. Habíamos hablado de los reinos, habíamos hablado de los reinos, se mencionaba Weitchaker, hay que recordar Aristóteles propuso dos reinos el reino animal y el reino vegetal luego Heckel propuso tres reinos animal, vegetal o plantas y el protista luego Chatham utilizó dos términos el eucariota y el prokariota para agruparlos luego Copeland utilizó incorporó un reino más tenemos animales y plantas y tenemos este protista mira protista cambió a prototista ¿por qué? ¿por qué le cambió ese nombre? lo que pasa es que en el protista inicialmente solo estaban los protosuarios y las algas estaban en las plantas pero las algas al analizarse al estudiarse ya con la tecnología y que oye no son plantas ¿dónde los ponemos? o con los protosuarios los metieron ahí pero les cambiaron el término ya los protistas prototistas bueno y aparecieron este reino donde están las bacterias luego aparece Wittaker y dicen ¿sabes qué? cinco reyes ¿cuál reino incorpora Wittaker? él incorpora el reino de los hongos el reino fungio entonces tenemos animales plantas hongos protistas sierras y donde están las bacterias en el año 69 y luego aparece ¿quién? cabús ¿y qué es un gus? bueno ¿sabes qué? mejor lo reorganizamos y planteamos tres domingos es lo que hizo Wuss en el año procedente 90 tres dominios el dominio eucaria el dominio arquea y el dominio bacterio recuerda lo que te comenté cuando veas CH suena como K ¿no? por ser eso para tenerlo en cuenta listo a ver hablemos un poquito el dominio arqueas las arqueas o llamar también arqueobacterias se clasificaron gracias al uso del ARN ribosómico ¿y qué significa ARN? significa ácido ribonucleico Carlos utiliza en los años 90 el ARN ribosómico que tiene una subunidad que se llama 16S y 18S la que utiliza hay muchas más él utiliza esto y reclasifica a todos los enemigos en estos tres domingos las arqueas o arqueobacterias son muy parecidas a las bacterias muy parecidas son propariotas son unicelulares pero hay cosas que se parecen pero también hay cosas que la diferencian ¿no? acá tienen gran cantidad de litros populares ellos tienen un componente distinto en la pared celular las bacterias tienen lo que se llama el péptido glucano o mureína pero las arqueas no tienen ese componente tienen uno similar que se le llama pseudopéptido glucano pero hay algo en particular que tienen las arqueas acá está lo que te comen el pseudopéptido glucano las arqueas son llamadas extremófilas ¿por qué? porque viven en las condiciones más extremas que te puedas imaginar algunas soportan las mayores cantidades de sal alófilo alovine de sal ¿han escuchado del mar muerto? seguro que sí el mar muerto recibe ese nombre porque no hay seres vivos porque la concentración de sal es tan elevada que ningún ser vivo soporta pero en verdad sí hay y son arqueas las que existen son como unas bacterias primitivas metanogénicas se relacionan con el metano termófila se relacionan con termo es temperatura las temperaturas más extremas soportan las arqueas acidófila se relacionan con ácido soportan un pH 0 imagínate hay pH 1 o otro pH 0 ya en el caso de las bacterias ya lo hemos visto en el reino moneda así que no voy a ampliar esto lo hemos visto ya sabemos que el reino moneda o dominio bacteria son prokaryotas son unicelulares pueden ser antótipos o pueden ser heterótipos cosmopolita quiere decir que vienen en todo el mundo ¿está? y terminamos con el dominio eucariano aquí tenemos a los reinos que ya hemos visto proteínos fungiflates animales lo tienes que asociar con este término con el dominio entonces recordemos hagamos un feedback antes de pasar a la práctica esta es la teoría vamos a pasar ahora a la práctica empecemos con los reinos hablamos del reino hay para recordar moneda ¿cómo son? prokaryotas unicelulares pueden ser autótipos o heterótipos y viven en todo el mundo reino protista pueden ser unicelulares o unicelulares pero son eucariotas todos son eucariotas núcleo verdadero autótrofo o heterótrofo ejemplo protosociales fungi tenemos los hongos eucariotas unicelulares o pluricelulares pero todos son heterótrofos plantas eucariotas pluricelulares si o si todos son pluricelulares las plantas son autótrofas todas las plantas son autótrofas me preguntan la planta carnívora también es autótrofa por eso es planta no 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 vas a pensar que era un trozo de carne tu planta es una planta no el reino animal son eucariotas son heterótrofos si o si todos son pluricelulares y por último los dominios son tres tenemos el dominio arqueo el dominio bacteria y el dominio eucariotas para complementar esto vamos ahora a desarrollar una práctica acá está nuestra práctica number one a ver recordemos considerado el fundador el padre de la taxonomía a ver recuerda a quien se le considera padre de la taxonomía a ver a ver a ver ¿recuerdas? a quien a Carlos lineo entonces marca marca aprovecha marca ya padre de la taxonomía lineo correcto ¿no? ahora estamos recordando lo que hemos visto aprovecha marca número dos no pertenece al reino protista no pertenece al reino protista recuerda que el reino protista abarca a los protosuarios y a las águas será la A el tripanosuma cruzi que origina el mal de Chagas eso es un protista ¿correcto? la B que origina la malaria también es un protista toxoplasma también es un protista la diatomea son águas también son protistas ¿cuál no? integra acá vamos a hablar de los platelmini ¿y qué cosas son los platelmini? ¿te acuerdas? los planos ya son animales son invertebrados por eso no pertenece al reino protista pertenece al reino animal así que ten en cuenta eso no te chapes a tu perrito ni a tu gatito no a los pétalos no los humanices tampoco o entonces la dos letra E dos E y nos vamos con la tres no es un molusco la tres no es un molusco cuando hablamos de los moluscos hablamos de animales hablamos de invertebrados y los moluscos podemos tener a ver a ver a don cangrejo ¿recuerdas? a don cangrejo que lo hemos visto a Gary la mascota de Bo pero ¿cuál no es un molusco? el que no es un molusco es el mejor amigo de Bo Patricio ¿qué cosa es Patricio? es una estrella de mar ¿no? y una estrella de mar se clasifica como equinodermo ¿no? entonces ya estamos aprendiendo ¿no? Patricio equinodermo vas a la playa y ves una estrella de mar oye mira es una equinoderma ¿y qué te va a decir el ignorante? ¿qué los hay? no sabes es una estrella de mar tú se llama pertenece al grupo de los equinodermos es otro nivel ¿no? entonces no es un molusco la estrella de mar ¿por qué? porque es un equinodermo y avanzamos para el número 4 de la clasificación de Wittaker Wittaker los reinos que tienen pared celular no moreina o sea no tienen moreina ¿quiénes sí tienen moreina? las bacterias pero ¿quiénes tienen pared celular y no tienen moreina? acá tenemos que resaltar talalala a los que tienen pared celular ¿tienen pared celular los hongos? sí los hongos tienen pared celular los hongos tienen en la pared celular quitina y las plantas tienen pared celular sí y en la pared celular tienen celulosa la celulosa es denominada la fibra por lo tanto consumir vegetales es muy importante esa fibra hace que tus intestinos se limpien si comes menos ensaladas menos verduras tus intestinos no se van a limpiar de la manera correcta y adecuada y por más que consumas alimentos nutrientes vitaminas no se van a absorber de la manera correcta consume ensaladitas la que más te gusta y nos vamos con la número 5 son considerados procesos catabólicos excepto cuando hablamos del proceso catabólico estamos hablando de una de las funciones básicas de los seres vivos que es la nutrición en la nutrición tenemos el metabolismo tenemos el anabolismo y tenemos el catabolismo el catabolismo un proceso catabólico es un proceso que impede energía y el proceso anabólico es un proceso que requiere energía aquí aquí el exeto se dice ¿cuál no? el que no es es el que termina debe terminar en génesis acá este que termina en génesis gluconeogénesis el término génesis se relaciona con síntesis se relaciona con anabolismo con formación con producción en cambio el término lisis se relaciona con destrucción esto ocurre en tu cuerpo en tu cuerpo se forman moléculas y se destruyen moléculas eso es parte del metabolismo de la nutrición no vamos para el número 6 no corresponde a los aportes científicos sobre la clasificación de los seres infinitos veamos Hecquiao incorporó al reino protista sí eso se lo comenté Hecquiao incorporó al reino protista correcto Lineo padre de la taxonomía padre de la taxonomía correcto verdadero Kovla sistema de tres reinos sistema de tres reinos falso ¿por qué? porque Kovla propone un reino más que es el reino monera y con eso son cuatro reinos recordemos Aristóteles propuso dos reinos ¿cuáles son estos dos reinos de Aristóteles? el vegetal y el animal luego Hecquiao propone el reino protista hablamos de tres reinos tres reinos Hecquiao Kovla propone el reino monera hablamos de cuatro reinos por eso este es el falso este es el que no corresponde ¿ya? no corresponde porque son cuatro reinos luego aparece Wittaker con el reino fungi y el sistema de los cinco reinos correcto y us la taxonomía utilizando el ARN ribosónico correcto también y nos vamos a las 7777 más la relación correcta la herpetología estudia las tortugas ¿qué estudia la herpetología? estudia los anfibios y los reptiles ¿la tortuga es un reptil? sí es un reptil por lo tanto verdadero ¿la genética? estudia la herencia genética la herencia sí verdadero entonces unidos correcto verdadero verdadero tres la biología estudia los helechos biología biofita estudia los helechos falso ¿por qué? porque los helechos son estudiados por la teridología otras sí entonces fatón verdadero verdadero falso la taxonomía se encarga de la denominación taxonomía a ver el carlo lineo no la taxonomía se encarga de la clasificación ¿quién se encarga de la denominación? la nomenclatura entonces tengo verdadero verdadero falso falso a ver revisemos 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 ¿dónde está? ah todavía no falta la fisiología se encarga del funcionamiento F de fisiología F de funcionamiento correcto la entomología estudia los gusanos la entomología a ver vegeta ¿qué paraba diciendo vegeta? insecto ah no la entomología es de los insectos no los gusanos y la mastozología estudia los delfines la mastozología estudia los mamíferos ¿los delfines son mamíferos? sí correcto entonces esto es verdadero entonces las dos primeras serán verdadero ¿verdad? recordemos las dos primeras eran verdadero ¿sí? a ver las dos primeras son verdadero 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 pago la 8 nivel de organización formado por un conjunto de órganos constituidos por diferentes ya acá te dice conjunto de órganos esa es la palabra clave conjunto de órganos constituido por diferentes tejidos pero diferentes tejidos ah ya entonces acá ¿de qué me está hablando? de aparato ¿verdad? eso aparato ¿qué diferencia es un aparato de un sistema? que el aparato tiene diferentes tipos de tejidos y un sistema son el mismo tipo de tejidos a eso se diferencia ¿ya? entre aparato y sistema ambos son conjunto de órganos pero cuando dice diferente eso es un aparato 9 división de la biología que explica las funciones ya la mi profe F de función F de fisiología ya está ya sabes tomar agüita empezar tu día tomando un buen desayuno no te descuides 10 división de la biología estudia a los seres vivos y su ambiente esta es una ciencia muy importante que el día de hoy está cobrando bastante auge bastante difusión porque tenemos que cuidar nuestro planeta tenemos que cuidar los ecosistemas la ecología estudia a los seres vivos y su ambiente la ciencia es encargar de la clasificación ah clasificación lineo recuerde lineo padre de B padre de la taxonomía ¿no? Carlos lineo padre de la taxonomía 12 los protistas y las bacterias se agrupan diferentes dominios ¿por qué? porque recuerda uno tiene y el otro no tiene porque las células bacterianas carecen de núcleo por eso carecen de núcleo son prokaryotas por eso están separadas 13 señale al grupo de invertebrados que pertenece a los antrópodos a ver ¿cuál pertenece a los antrópodos? ¿serán los crustáceos? no ¿serán los poríferos? ¿o el ponja? no ¿serán los diarios? no estamos preguntando por los antrópodos nos pregunten los antrópodos van a ser a ver ¿cuál es el otro? no los antrópodos no perdón los crustáceos los crustáceos recuerda que los crustáceos tenemos al jefe de ¿cómo se llama el jefe de Boconja? Don Cagre con la ley este señal a ver si estás atento ya a ver si estás atento o entre ese ah vamos a la gator en el ser humano no forma parte de la función de nutrición no forma parte de la función de nutrición la otra función es el el aparato reproductor por la función de reproducción el proceso clave en la conducción de los seres vivos el término que utilizó Charles Darwin selección natural hablamos de selección natural para relacionarlo con la función 16 los dominios ¿quién propuso la clasificación? Carbús ya en el año 1990 ¿y quién utilizó Carbús? el ARN ribosómetro 16 de la C 17 el dominio que incluye los siguientes reinos excepto excepto al reno Monera ¿por qué? porque en Monera son procariotas del dominio bacteria 18 unicelulares excepto ¿quién es pluricelular? las espongas ¿por qué? porque las espongas son animales y todo animal es pluricelular 19 el conjunto de poblaciones se llama el conjunto de poblaciones y todas las poblaciones que vas a formar una comunidad conjunto de poblaciones comunidad ¿es falso de los filmes que forman parte del reino animal? ¿qué es falso? lo que es falso es la estrella de mar recuerda que la estrella de mar patricio es un equinodermo no es un molusco 20 reacciones orientadas por la fuente del estímulo que se dan ya no orientadas es una reacción el término reacción es un astro ahí vamos a ver ¿dónde está el astro? ya acá está el astro ese es un término utilizado cuando es una reacción o respuesta 22 las plantas de los helechos ya lo vimos en una pregunta anterior los helechos son teridofitas ya helechos teridofitas 23 marca la relación correcta a ver fisiología funcionamiento verdadero terzonomía de eliminación falso biología músculo verdadero ya tengo verdadero falso verdadero ¿quién quiere perder falso verdadero? tal en primera no tiene que desarrollar todo el todo 24 no pertenece a los vertebrados ¿quién no pertenece a los vertebrados? los insectos porque los insectos son invertebrados no es un mamífero a ver ¿cuál es un mamífero? a ver ¿te tiene más de dos pingüinos? un pingüino pingüino porque es un ave ¿no? los pingüinos y terminamos con las esponjas que se clasifican ¿cómo? ya lo hemos visto poesponja voy con Jesús po por entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy recuerda siempre repasar tu práctica complementa tu teoría ¿ya? recuerda tomar agua y que te vaya siempre muy bien eso nos vemos en la próxima clase gracias 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 Gracias.